Según medios internacionales, dos fuertes explosiones registradas en la zona del puerto de Beirut este martes provocaron decenas de heridos, según las autoridades. Luego de que se registraran dos fuertes explosiones en la zona del puerto de Beirut este martes, la Embajada de México en Líbano recordó a los con nacionales que se encuentran en ese país que si se tiene una situación de emergencia o requieren asistencia y protección consular, pueden comunicarse al teléfono 03044-598. Por su parte, el Embajador de México en Líbano, José Ignacio Madrazo, reportó a través de su cuenta de Twitter que el personal de la Embajada de México se encuentra bien y trabajando para recabar más información sobre el accidente sucedido este martes. También por su parte, el canciller Marcelo Ebrard señaló que hasta el momento no se reportan mexicanos afectados por la explosión y expresó la solidaridad y aprecio de México a las víctimas y autoridades libanesas. Y es que según medios internacionales, dos fuertes explosiones registradas en la zona del puerto de Beirut este martes provocaron decenas de heridos. Bueno, aquí les dejo la información. Les agradezco muchísimo su atención. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!